El rival que los venció en la última final de la Liga Mexicana hace tener un antecedente de que el duelo entre Rayados y Santos será de muchas llegadas, donde los arqueos tendrán exigencias y por ende, el aproveche de sus opciones, sacará la mejor parte. Así que en ese aspecto creo que va a ser un partido límite. Como sea mañana ganar, siempre digo cuando viene el fútbol, tenemos la posibilidad y la oportunidad de hacerlo acá en casa, así que mañana será un gran partido para su manera. Nosotros esperamos el mejor Santos, esperamos que ellos van a venir a ganar, nosotros trataremos de hacer el partido que pretendemos nosotros para conseguir un resultado positivo y no dudamos de la calidad que tienen ellos, así que hay que tener mucho cuidado.